hola gente como andan bueno hoy les quería ofrecer otra mini guía rápida si un arma súper económica súper rentable para mí la mejor arma para hacer el profit pero profit de verdad y ya van a ver porque es bastante simple así que bueno acá la tenemos es la mp9 y les voy a mostrar rápidamente cómo hacerla es bastante simple y lo bueno de esta arma es que es una pistola y además de ser una pistola es una pistola automática y puede ser automática o semi automática hay dos está esa y la g18 c pero la g18 se no tiene para ponerle mira ni nada así pueden optar por esta o bueno sino por la g18 se les vamos a mostrar el primero esta y en esta va a ser muy simple cargador 32 balas le ponemos la culata para mejorar un poco las estadísticas le ponemos esto para poder poner una mira y le ponemos esto si quieren para poder poner un silenciador yo verdaderamente no se lo pongo porque mi idea justamente de esta arma es que sea un arma barata así que no se lo vamos a poner va a quedar así las estadísticas son las estadísticas base de cualquier smg así está bastante bien el rango efectivo es de 44 es mayor o igual que muchas de las armas de las smg que van en un primer slot y éstas le va a estar saliendo aproximadamente unos 50k y esto les va a variar siempre de 50 y 60k como mucho para que la vean yo ya tengo hecha una y les vamos a mostrar otra más vamos a hacer rápidamente una g18 se verdaderamente a esta no la uso nunca pero como para que vean acá lo que pueden optar ya que no tiene mucho para ponerle y es ponerle un cargador de estos el tema de esta arma que al tampoco poder mejorar mucho las estadísticas no va a ser un arma bastante bastante útil y yo me voy a crear una como para que lo vean pero verdaderamente no va a ser un arma a la que les vamos a sacar provecho si vamos a crear una ahora les voy a mostrar con 50k tiene cargador de 50 balas como vieron volvemos no nos agraba nada en este caso y vamos a comprar las balas bueno ya tenemos las balas de esta después la descargaremos vamos a ver acá y vamos a ver acá porque es tan buena esta arma para hacer profit y si bien hay otras que son más baratas como esta bill que ya les he mostrado o bueno esta bill que funciona demasiado bien lo bueno de esta arma o de esta arma como están viendo van en el slot de pistola entonces qué pasa con esto ustedes con una pistola bastante buena y bastante útil si bien también está la de serial que es bastante útil esta arma es más polivalente y van a tener dos es los de armas entonces van a poder lutear más en la partida si van con una mochila chica se aseguran que mínimo pueden lutear los de scout o dos pmc y tienen suerte y van a estar haciendo un poquito más de profit en él por por raid y eso a la larga se nota bastante bien cosa de tener en cuenta primero vamos a ver el tema de las balas y yo traje dos balas diferentes esto tenemos estas dos balas las 6.3 y las dundum vamos a ver primero las 6.3 que son más normales son balas tier 3 48 daño es decir que si pegamos la cabeza matamos de un tiro siempre y cuando no le peguemos un casco y 30 de penetración lo cual está bastante bien le bajo un poquito el recoil horizontal pero es normal en estas armas me dejo un poco la cubre así y le bajo el recoil horizontal la otra es la dundum hace mucho más daño bien guau usamos sí o sí estas lo malo de las dundum es que no tienen penetración de armadura es decir es una bala para pegar en zonas donde no tiene armadura y cuando pegamos en zonas donde no tiene armadura revienta destruye gente pero bueno tenemos que tener en cuenta que hay que pegar en esas zonas no vamos a ver el arma ahora sí vamos a ver primero con las ap 6.3 están bastante buenas ahí como ven yo disparé dos balas la segunda la primera fue en el pecho y la segunda fue en la cabeza por eso me maté para que ven el recoil yo no apreté absolutamente nada para controlarlo si se hizo sobre su recoil no apreté absolutamente nada básicamente lo que hace es elevando un poco y después se mantiene ahí arriba y es bastante firme el recoil por ende por ejemplo si apuntan acá el resto ya van a la cabeza o si apuntan a los pies y apuntan a los pies del resto van al abdomen si no de una sola bala para que veamos los daños tenemos 1 2 3 4 5 6 7 7 7 tiros en el abdomen para para matar a alguien si no en la armadura esta es una armadura tier 6 así que van a hacer muchos tiros 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 13 tiros 13 tiros en y después de alcance efectivo si ven es bastante buena allá va a estar más difícil pero ven que es bastante buena 50 metros una bala y estamos hablando de que es una pistola así que es bastante buena estado que estas balas son bastante útiles son más polivalentes que las de un doom si bien no hace falta manejar mucho el plato cayendo en cuenta que después de la primera bala baja es disparar y ahí vamos a hacer el mouse o saber que va a bajar y apuntar más abajo y listo es muy simple ahora vamos a sacar este cargador vamos a poner el cargador que tiene las doom doom bien las doom doom que tienen las doom doom como les decía no tienen penetración por ende en el pecho podemos estar todo el día pegando a la no va a pasar nada si bien ahí armadura no perforada no va a pasar absolutamente nada ahora le pegamos en el abdomen un tiro dos tiros tres tiros cuatro tiros y ya lo matamos en la cabeza obviamente de un tiro el brazo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tiros en el brazo y en las piernas van a ser como 5 1 2 3 4 5 6 en la pierna 6 tiros el rico y obviamente va a ser prácticamente igual bueno no tengo está cansado del personaje está quitado hay alguien que se mantiene así que qué pasa con esto si le pegamos al pecho no sirve de nada podemos estar dos horas y no sirve de nada ahí lo mate porque una bala esa bala le pegó fuera de la cobertura y esa es la bala que lo mató entonces tiene que tener en cuenta con esta arma es de full auto a las piernas teniendo en cuenta el rico y que tiene el arma y que se va para arriba la idea es apuntarle más o menos a los pies y ahí está el rico y ahí está el rico y apuntar en el abdomen el alcance de estas balas igual que el de las balas anteriores eso no cambia así que tener en cuenta esto como el tío en menos de un segundo estamos matando a alguien y es tier 6 balas en la cabeza unido van a matar siempre de una ahora cuestiones de costos las de un dom valen entre 200 y 300 cada bala y éstas las compré yo en 256 así que van a ir variando y éstas van entre 400 por más que acá les diga 300 entre 400 y 600 cada bala varían más todas las compré en 510 salvo hacia éstas de hecho estaban bastante baratas así que esta arma para mí es la mejor opción para hacer profit porque uno está muy muerto y quiere ir a matar a éstas no sé por ejemplo en fans green trade center o al establo o si se animan a meterse al motel y muy 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 baratitos pueden seguir conectar la otra opción es ésta si yo esta arma no no la uso sinceramente pero llegado el caso es otra opción si hay gente que la usa esta no es un arma para disparar apuntando si no es más bien para disparar desde la cadera por eso el láser y por eso es que no tiene mira y para que vean los ricos entonces si bien y comparan con la otra tiene mucha más dispersión ahora sin mira es muchísima más la inversión pero bueno si la usan así la cantidad de balas que tienen que pegar son las mismas en que obviamente para disparar de una bala es perfecta es mucho más difícil con la mina metálica pegar en la cabeza pero es altamente posible el full auto ven el daño instantáneo pero si pegamos el pecho no pasa es bastante más difícil de controlar pero se puede controlar sin ningún problema tampoco es que es imposible así que es un arma que también les puede llegar a ser útil yo sinceramente prefiero la otra pero se pone a ver es un arma muy barata que la pueden usar en semi si la puedo usar todo el tiempo en semi total es un arma que usarían a corta distancia es un arma que usaría a corta distancia por el que la podrían usar en semi y llegado el caso de que necesiten con esta misma urgencia que los están rubriando la ponen en flauto lo revienta y porque de cerca es un arma que va a reventar si bien tampoco es que sea tan malo el recoil tiene mucho recoil horizontal y el recoil vertical es prácticamente nulo porque son armas muy livianas después está el tema de las rpms de esta arma si tiene 1000 de rpm si revoluciones por minuto dispara mucho más rápido ven como se ve altamente rápida así bueno son dos opciones esta como les dije quedaba en 50.000 y esta queda en 50.000 también pero yo les recomiendo toda la vida la mp9 así que bueno espero que les haya gustado si hasta acá lo dejamos vamos a ver si en estos días subo alguna partida con esta arma y lo subo a youtube así lo ven nos vemos chau chau chau